Esta semana en Capital de los Simios Todo esto y mucho más en donde En la Capital de los Simios Oh yeah Oh yeah, don profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, don Station? Bien, pues, de vuelta nuevamente Claro, estaba desaparecido en acción Yo le dije que a lo mejor yo no venía el próximo fin de semana O sea, el capítulo pasado porque a lo mejor iba a mandar a grabar a la ropa nomás Claro Porque estaba muy en disochao Ah, ahí está la madre del cordero entonces Sí, pues, me di una paliza con el 18 Claro, paliza que también recibieron los pobres jugadores de la U Ah, pero eso ya es normal Pues sí, creo que a ColoGolo era la de parte del 10% Por tema de la paternidad Que no ha pagado pensión para que construyan el estadio Exacto Paliza también, la que propinó Cast en el debate Oiga, Lord Cast se la mandó ahí, ¿eh? Oh, y la cagó, loco bueno Ah, la Jasna parecía una loca de patio gritándole Pero pisó el palito justo Sí Bueno, eso lo vamos a comentar en el segundo bloque ya con mayor detalle de qué fue lo que ocurrió en el debate Pero por eso tenemos esta palabra de la semana Que según la RAE Nos va a decir que paliza es una serie de golpes dados con un palo o con cualquier otro medio o instrumento Así como la pelea con los inmigrantes que hubieron en el norte Oiga, pero fue de ahí de vuelta eso, ¿eh? Sí Bueno, también vamos a hablar de eso Sí, sí, también Otra acepción que dice Esfuerzo que produce agotamiento Mira, esa no tenía idea yo que existía ¿De paliza? Sí Sí Claro Muy raro Bueno, puede ser, a medio de una paliza trabajando Claro Puede ser Mish, uno siempre aprende cositas nuevas Una tercera acepción, que es más coloquial, dice Derrota amplia que alguien inflige o padece en una disputa o en cualquier enfrentamiento, juego o competición deportiva Mire, yo aquí las acepciones, en esa, la número 3, veo que sale la foto del orcastro Claro, así como dando paliza a diez plis y diestra O los jugadores del Colón Claro Porque, en verdad, ganaron triunos, pero podrían haber sido siete Fácil Ah, y tan así fue, profe, yo la verdad que no vi el partido Sí, fue... La U no salió a jugar, nada, nada ¿No? No Chuta, ¿qué le pasó al huevito el que está dirigiendo, no? El huevito Valencia, sí El Pato Yáñez dijo El Pato Yáñez Dijo que los jugadores de la U vieron la camiseta al colo y se cagaron Con esas palabras Oiga, leí por ahí que los hinchas de la U ya ni siquiera estaban tristes Porque ya como que se les está haciendo costumbre perder ante Colo Colo Claro Bueno, de ahí en el tercer bloque vamos a ver cómo era Chile hasta cuando la última vez que ganó la U Entonces, para que veamos los cambios que ha sufrido Chile y el mundo Está el Tata, parece Claro Hay una cuarta acepción de la palabra paliza Que dice Persona muy pesada y latosa Y da un ejemplo Y dice Nadie quiere saber de él porque es un paliza Ah, pero me suena muy españolísimo Sí, sí También me suena muy... Muy españolísimo Y también hay un concepto que se dice Dar la paliza Dice Producir molestia o aburrimiento con un discurso pesado Mira, esa no la conocía Claro, yo creo que Artés da la paliza Da sueño, supongo, no da risa Bueno, en verdad no sé si viste un resumen que sacó Nano del debate Y salía hablando Artés y salía de fondo el himno soviético Oye, pero el de Sichel con la música de la Universidad Santo Tomás está de lujo Oh, que fue genial esa cuestión Está pintado para hacerle la publicidad Sí Sí, sí, los locos fueron muy rápidos Pero muy rápidos con la cuestión de los memes Cuando a Boris le pusieron el paso de Bachelet, el clásico Y también el paso a palabras Oh, sí En ese sentido me llena de orgullo el pueblo chileno Claro Todavía es muy rápido para hacer este tipo de memes Claro, para esa hueá sirve, ni para ir a votar Claro Así que esa es la palabra de la semana Paliza, usted ya lo sabe Que tiene distintas acepciones Y que nos va a dejar durante toda la semana Sí, pues, la vamos a estar tocando también en este capítulo varias veces Eso Sí, pues Así como Paliza le da a otros servicios de televisión Nuestro querido y lindo auspiciador Rolandini PTV Exacto Que tiene la nueva forma de ver televisión Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo demás 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino Elmas 569-78-690812 Más 569-78-690812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Déjale, escucha que le sale bonito a usted Don Estechan ¿Cierto? Sí Como le dije, como locutor de FM antiguo Claro Raúl Matas me enseñó Claro Vamos a nuestra sección Que es una de las favoritas del público Exactamente ¿Lo dice usted Don Estechan? Dígalo No, lo quiero decir yo Ya Ah, pero como tan weona en este caso Claro, en este caso sería, pero como tan weona Sí pues Oiga, en este caso no traemos una noticia como tal Sí son unas publicaciones, unos Twitter que andan circulando por ahí Y vamos a hacer un poco hincapié en el sentido y en el contexto de este Twitter ¿Ya? Entonces, profe, ilústrenos Mira, parte un... es un hilo con dos Twitter Ajá Que son de una persona feminista Que hablan sobre qué es lo que piensan ellos de la institución del matrimonio Y hay una que se llama Sangre Violenta No, Sangre Violeta, perdón Sangre Violeta Ah, nombre poético Sangre Violeta Claro Seguimos Y dice No puedo alegrarme cuando se comprometen, cazan, juntan con un XY ¿Qué es un XY? ¿Es el tipo de cromosoma? El tipo, claro, de hombre en este caso, porque la mujer es XX Ah, ya No puedo Sabiendo que unen su vida y sepultan su energía con un potencial femicida Uno que, de una o mil formas, minará sus vidas No puedo ¡Ay, huevona! Hay que estar muy cagada en la cabeza O hay que ser muy rechazada para publicar a este tipo en todo caso Sí, o sea, sí Hay que estar pero muy despechada O muy necesitada también Sí, porque de verdad, bueno Si las personas se quieren casar Juntar con un XY, como dicen ellas Están en todo su derecho Ahora dice Sabiendo que unen su vida y sepultan su energía con un potencial femicida Bueno, partamos de la base que todas feminazis Y lo voy a decir con esas palabras Feminazis creen que el hombre por ser hombre es un potencial femicida Es un violador, es un tipo machista No, no pueden haber hueones buenos No pueden haber hueones, digamos, normales, entre comillas No Para ellas son todos femicidas Claro El violador eres tú Claro Para mí quedó una anestesia esta fecha Pero ese no es el principal problema que nosotros vemos acá Porque este Twitter tiene una respuesta ¿Ya? De jetxi.g Con jetxi, algo así Jetxi Sí, nombre muy raro Es como jet ski, una cosa así como entre jet y taxi Claro Una cosa así, exacto Bueno, parece camión la mina Sí No, y dice Cuando voluntariamente deciden unirse con un violador Y entre paréntesis pone Todos lo son, sin excepción Y cierra paréntesis Me ha partido muchas veces el corazón Ver a grandes mujeres atrapadas en la hetero obligatoria Y cediendo a la violación institucionalizada El matrimonio A ver, profe Analicemos este Twitter ¿Ya? Primero analicemos la foto A la mina Yo le pongo bigote Mira, hay que decirlo con todas sus palabras Es inculiable Sí ¿Y pa' qué andamos con güey? No, a esta flaca no se la viola nadie No, Nico No da Dios que prestar ¿Pa' qué andamos con cosas? Hay que tener guay de perro Ay, ay, ay Qué terrible Dice Cuando voluntariamente deciden unirse a un violador Todos son Sin excepción ¿Usted logra ver algún Alguna tranca Alguna Digamos Alguna Problema psicológico En este tipo de frase Yo creo que sí A lo mejor Ella sufrió abuso cuando chica Se la violaba el tío El papá No sé, po' Porque si todos los machos son violadores Se la violaba el profesor en la escuela O a lo mejor nadie Se la violaba el tío en el furgón Se la violaba el chofer de micro El chofer de metro También se la violaba O a lo mejor nadie, po' A lo mejor nunca le han tocado Claro Nunca ha visto la luz, po' Porque suponer que todos Todos Sin excepción ponen O sea, ni siquiera No sé Sus familiares más cercanos Sus abuelos No sé Todos lo son Después dice Me ha partido muchas veces el corazón Ver a grandes mujeres atrapadas En la heteroobligatoria ¿A qué se refiere con la heteroobligatoria? Yo creo que al concepto del matrimonio Entre hombre y mujer Heteroobligatoria O sea El concepto del matrimonio Para ella Heterosexual Es un concepto Digamos Como No sé Como maldito para ella Claro Será Será A cambio No sé Un matrimonio homosexual Algo más Más puro para ella No sé Ah, es que ellos son seres del lujo Entonces sí Yo creo que sí Imagínate Homosexual Inmigrante Puta Es la mezcla perfecta Puta Estamos cagados, profe Ay, ay, ay Diosito no debió haber cambiado los dinosaurios por nosotros Claro La cagó Y termina diciendo Cediendo a la violación institucionalizada Violación institucionalizada Seguramente porque dentro del matrimonio Las parejas tienen relaciones sexuales Y seguramente para esta mujer Todo tipo de relación sexual es un acto de violación en sí Porque no La mujer no puede gozar La mujer no puede disfrutar de una relación sexual Es una violación Lo que pasa es que el macho de Benzo del matrimonio Le dice No, ni carme la pasamos Claro Y de repente llega curado Le saca la creste Le baja los calzones Y ahí queda Ábrete que te voy a ocupar Así, de una Exactamente Y sin escupito Claro ¿En qué siglo vive esta flaca, Juan? No sé, profe La verdad es que Es que yo creo que vive en otro mundo Si estos jóvenes viven en otro mundo, profe Ni siquiera viven en un siglo O en un tiempo pasado Ni un tiempo futuro Estos jóvenes viven en otro mundo Viven en otro planeta Mira, yo Viven en un En una No sé si Decirle utopía Porque esto Ni siquiera es utopía Podríamos llamarlo Es una fantasía Hay un movimiento Bien potente De feministas De feminazis Que dicen Aborta a tu macho O sea que si van a tener un hijo Y es varón Que lo aborten Qué linda Qué lindo mensaje Qué lindo mensaje Claro Entonces Sí Wow Oye, en todo caso Sí había visto Yo por ahí Que estaban Haciendo ese tipo De recomendaciones Estas, mira Solamente porque Tú vas a tener un varón Tienes que abortarlo Es que tienen razón Si somos potenciales Femicides y violadores Ah, claro Entonces hay que sacar Esos Femicides y violaciones Del camino Bueno, si para ella Todos los hombres Deberían desaparecer Claro Así irían tranquila Los martes femeninos Claro Qué terrible De verdad Yo cuando vi esto Igual que he impactado Así como que En verdad Todavía existe gente Que piensa así No, profe O sea Recién estamos empezando Con estos pensamientos Miren El tipo de pensamientos Como La feminazis La cancelación Los progresistas Esto va encrechiendo La verdad Yo sé que todavía Queda mucha gente sensata Pero la gente sensata Es la que se queda callada Es la que no publica Cuestiones Es la que De repente no opina Porque Prefiere no meterse Pero si Esta Pina Sobre todo La feminazis Con este tipo De publicaciones Mete mucho ruido Mira Si usted Que no está Escuchando en este momento Va pasando por su twitter Y se encuentra Con alguno de estos comentarios Sáquele un pantallazo Y envíelo a Capitaldelosimios Arroba gmail.com Para que nosotros Podamos compartirlo Y cagarnos de la risa Lo que hay que hacer Con esta gente Es dejarla en evidencia Es contestarle su tweet Aunque después Te bloqueen Da lo mismo Pero dejarla en evidencia Como lo que son Este tipo de personas Está buscando Que la dictadura Del útero Bueno Claro En verdad Es increíble Pero estas personas Para mí Son personas fracasadas Son personas Con demasiadas Trancas personales Aparte Son dos buenas Feas Y flaco A favor le hacen Al movimiento feminista Porque en el fondo Que es lo que hace uno Termina riéndose De su postura Pero si el feminismo Profe De esta época No es lo mismo Que hace No sé 30 o 40 años Pues el feminismo Empezó Como un movimiento Verdadero Que luchaba Por los verdaderos Derechos De la mujer El derecho A voto El derecho A trabajar El derecho A la igualdad De salario Y muchas cosas así Y ahora ¿Por qué mierda Están luchando Para que los machos Se extingan Claro Para que los machos Se extingan Para que vamos Tranquilos Los martes femeninos Los martes femeninos Claro Todos hombres Que van a estar ahí Van a ser esclavizados Claro Para que les puedan Servir a ella Y nos falta El weón también Que la sigue Que son Los porcilaponguistas Los porcilaponguistas Pero es que eso Yo creo que Eso sí que son Los Son aberrantes Porque flaco Tampoco la vaya a poner Con eso No Olvídate No Y tendrías que tener Mucha guate perro También Para ponerla Con esta Si Tendrías que tomarte Un disfruta después Si Para comer cualquier cosa Ay 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 Así que Ni en pola de curado ¿Ah? Ni en pola de curado No profe No Ni curado Ni con 30 litros de grapa No No Mire yo me tomé Harto pipeño Para el 18 Me mandé unos jugos Pero que ni le cuento ¿Ya? Pero ni aún así Me hubiese mandado Un jugo Con también Claro Así que Mira Decía que Había 5 personas Que le gusta También me decían Este tipo de comentarios Pero hay que Reputearla Hay que responderle Hay que cagarse De la risa En su cara Si pues Mire Si uno la empieza A rebatir Con argumentos Tan fina Lo único que después Saben hacer Es ofender Y después Dejan la discusión Como esa loca Que se hizo famosa Como meme Que decía No soy tu compañera Soy tu compañere Oiga La han troleado Sabina Le hicieron hasta Una piñata Una piñata Oye La buena Quiere decorar Los derechos Si Si Nada de tonto Platita Ven a mi Le gusta el progresismo Pero el capitalismo También Platita por el bolsillo No Es el capitalismo Que me gusta Si Así que esta sección Va dedicada A estos lindos Twitter Y un poquito A lo que se refiere El contexto De feminazi Porque ni siquiera Esto lo podríamos Llamar como Contexto feminista No El feminismo Si lucha por algunas cosas Se ha ido Mucho chancho Está demasiado Manoseado Por esta misma Pero esto ya Es una hueá Ridícula Esto es feminazi Total Puro y duro Claro Este es el feminazi Level 4 Así como Exactamente Putea todo lo que De sombra Eso Y no es chiste Si Oiga Y también tenemos En nuestra sección La vuelta al mundo Eso La vuelta al mundo Que pasa en el mundo La vuelta al mundo Pasan cosas interesantes En el mundo Todos los días El mundo nos da Pero para reírnos También de De todas las tosteres Que se hacen A nivel mundial Si Cosas asombrosas Cosas insólitas Un sacerdote Que gastó Frendas En fiestas Pide perdón La droga Me hizo traicionar A mis feligreses Chucha Además reveló Que es VIH positivo Y prometió Devolverle Chucha Más encima Eso si que eran Bambo Mire Vamos a leer Un poquito La noticia Francesco Spagnetti Spanesi El sacerdote Y barco De una iglesia De Prato Italia Que fue arrestado Por el que Gastó las ofrendas En fiestas Llenas de excesos Y drogas Pidió perdón Manso Bambo Si Oiga Más o menos Usted Cacha Cuánto Es lo que Se reúne En una misa Con el diezmo Mira Pongamos una misa Que esté llena Una misa Que esté llena En una capilla En una capilla chica Donde te pueden caber Entre cien y doscientas personas Un día domingo Podría ser fácilmente Unas cincuenta lucas En una capilla chica Ah ya Si estamos hablando ya De una parroquia Donde Entre cien o quinientas personas Podéis juntar Entre cien y doscientas lucas Por misa Ah pero igual es su Platita Para su mambo De una noche Sin contar El cali Que el cali es el uno por ciento Que entrega los feligreses Y ese es el uno por ciento De su sueldo ¿Cuál es el cali? El cali es lo que le dan mensualmente Si Es como el diezmo De los evangélicos Pero los evangélicos Son más pillos Ellos piden el diez por ciento Porque en Deuteronomio En la Biblia Dice que El hombre debe tributar Con diez por ciento Al Al culto Y al templo Si Pues había que escuchar Al Entonces ellos Piden el diez por ciento Pero la iglesia católica Como sabe Que en el fondo También está con gente más pobre Ellos piden el uno por ciento Que a ese se denomina cali También que este güero Era amigo el pastor Soto Claro Entonces los que son Verdaderamente feligreses Pagan puntualmente su cali Y ahí tienes que agregar Entre el Luca o dos lucas Por familia Ah Mire dice en la noticia Expagnesi Llevaba una doble vida Además de las misas Organizaba fiestas sexuales Con drogas Y al parecer En ellas Habría contraído Una enfermedad De transmisión sexual Pero chuteaba Los dos lados Una de ripio Y una de arena Parece Parece que sí Fue arrestado Y acusado De tráfico de drogas Y malversación de fondas Esos son los curas Que me gustan Bueno podría haber sido De cura de mi pueblo Este güero La droga me hizo Traicionar a mis feligreses Me hizo decir mentiras Me hizo tomar acciones De las que me avergüenzo Ahora soy VIH positivo Les pido perdón a todos Dijo el sacerdote De acuerdo con uno De los abogados Defensores El sacerdote Padece una grave adicción Y admitió Todos los delitos Por los cuales Fue acusado Según informó El medio local Corriere De la Sera Dice El enorme consumo De cocaína Hizo que se Despegara De la realidad Al punto De hacerle vivir Una doble vida Manifestó Federico Febo Abogado de Francesco Spagnese Pero yo no entiendo Por qué En la iglesia También permite Esta güera Yo no O sea Tiene que haber Ciertos indicios De que esta güera No sé Andan en cosas raras Y no hay investigaciones Internas Deberían Deberían haber De la iglesia católica Más de algún filigrés Se tendría que haber dado cuenta Que el loco Estaba con la caña Haciendo la misa Del domingo en la mañana No sé O no Desde los puestos más altos No sé Ya Bueno que también Supongo en el Vaticano Son más drogos Que este En todo caso Sí Eso sí Le deben jalar como chanché Deben tener esa En la misma ánfora O la misma cali Ven ahí Hacer una güera Así tipo A festín romano Como un caracortada Cuando el loco Tenía la mesa llena Así Una güera Así me imagino Dice El enorme consumo De cocaína Bueno eso ya lo dije Así mismo Xwadisi entregó A las autoridades Una lista De los feligreses Que estafó Con la suma De dinero Robada Y con la promesa De compensarlo Lo antes posible La cocaína Me destruyó Y venderé Todo lo que tengo Incluso mi casa De montaña Para devolver Devolverle El dinero A mis parroquianos Algo Igual tenía Lucas Para tener una casita En la montaña Estas fiestas Llenas de excesos Habrían estado Sucediendo Desde 2019 Cuando comenzó El tráfico De drogas Hacia países bajos La cifra robada Ascendió A 200 mil euros Casi 900 millones De pesos Bueno estamos hablando De que esta es una noticia Besos colombianos Claro Exacto Besos colombianos Engañando a los parroquianos El último año Con el pretexto De que su familia Necesitaba ayuda Por la crisis De la pandemia David 19 mil Se habrá aprovechado También De pedir la cajita Con mercadería Claro Era para la fundación En mi casa Claro Para mí que el hueón También en ese En ese sentido Vendió todas las Las sopas O las cremas de tomate Que Claro Que dieron en esa hueón Porque no se las comió nadie Ay 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 Oye la sopa de tomate Si yo me las tomé Si De la cajita si A lo mejor fue lo único No profe Yo sabes que la hice Ni el perro quiso probarla Yo las encontré buenas Si Al igual que esa levadura Que venía Era muy buena Para hacer pancito Estaba espectacular Esa levadura Yo la verdad Que no recuerdo Mucho el contenido De la caja Yo recuerdo Que si Me pasó Algo Un poquito Se puede decir Gracioso El día de la entrega Me acuerdo Que estaba conversando No sé si con el vecino O algo así Y veo que se empieza A acercar gente A las casas Y empiezan a llamar Yo dije Bueno típico Hueones que a lo mejor Vienen a ofrecer Internet O el atalaya No sé Pues así La cosa es que La señora Se puso al lado mío Y le dije O sea ella me decía Caballero Ustedes de aquí Esta casa Y yo la miraba Feo No la pescaba Caballero Estoy hablando Ustedes de esta casa Señora Le dije No ve que estoy hablando Déjeme hablar Y después la atiendo Me dijo Es que le traemos La caja de mercadería Ah por favor Pero por favor Si Y al vecino le dije Andatela chucho Me llegó la caja de mercadería El gobierno Ahora me salvo Exacto Ahora me salvo Así que ojo Si es que llegan a dar Otra cajita de mercadería Pero no creo No creo No creo Ya Ya se está liberando todo Así que vamos Vamos bien topop Cosas que vamos a tocar También en el segundo bloque Que se viene bastante interesante Bastante bueno Exactamente Así que también tengan ojo Con el diezmo Y con la plata Que le dan a los curas Miren Que el cura del pueblo Puede ser Miren Más pillo que uno Cuando el cura Este en plena homilía Cuando está Partiendo esa hostia grande Que el tiene Si usted se da cuenta Que se toma más vino De lo común Preocúpese Si Preocúpese Habrá sido variante El cura Tato Claro Claro Ahí también tiene que preocuparse Harto No dejes un niño Solo Con los curas Mire que el cura También es un hombre Y por lo tanto Un potencial violador Exactamente Oiga profe Vamos a una pausita Y ya volvemos Con el segundo bloque Que viene bien interesante Acá en Capital Vamos a una pausita Entonces pues La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Servicio multiplataforma Para Smart TV Tvbox Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita Solicita tu demostrata Y si mencionas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos en vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Uuuu Aúlla Aúlla Oiga profe No le di las gracias A don Paco En la sección anterior Por haberme reemplazado La semana pasada Así que Es de aquí Muchas gracias don Paco Grande Paco Un gusto tenerlo aquí En la capital Claro De .fm.cl Exactamente Y aproveche de nombrar Donde nos puede encontrar La gente Pues profe Éjale En Spotify Estamos con el programa Completito Para que usted lo pueda Escuchar mientras va A su trabajo O a cualquier parte Ahí Para que Escuche a los simios También el día lunes A las 10 de la noche Por .fm.cl Ahí salimos Y también tenemos La repetición del programa El día domingo A las 10 de la noche También Así que No habrá ningún problema Con eso También nos puede encontrar En Facebook Nos puede encontrar En Twitter Agarrando a puteada La feminazis Y si nos quiere escribir Capital de los simios Arroba gmail.com Ahí nos puede contactar Y podemos Vamos a bautizos Fiestas infantiles Sí pues Marcha anti Inmigración Claro Ahí nos puede encontrar Ahí también nos puede encontrar Sí pues profe Oiga y también vamos Con nuestro jingle Para ir a nuestra sección Wuhuuu Chile al día Chile al día Con nuestro Fiestation Grande ese jingle Profe Sí Creo que está nominado Por un Grammy Un Emmy Un Lucho Para un Emmy me parece Sí Por la originalidad También Claro Por la originalidad Sí Por supuesto Oiga profe Kast gana el debate Sí Pero mira No era una sorpresa La verdad No era una sorpresa No no era una sorpresa Lo que sí es sorpresa Es que vaya Sumando puntos En las encuestas Yo por ahí leí Que estaba ya Un poco a la par De Sichel ¿Será tan así? Todavía no Le falta un poco Pero Pero va Va como avión El Gotemperer Imagínate que A la gente que le preguntaron La encuesta Cadem Él gana El debate Y en segundo lugar Queda a Sichel Kast saca el 28% De las preferencias Cuando les preguntan Obviamente Así como Independiente Es su postura política ¿Quién cree usted Que ganó el debate? Kast saca un 28 Boric saca un 25 El tercer puesto Sichel con un 15 La media diferencia ¿Boric saca un 25 Y diciendo Paso nomás? Puta Normal que no hablo Si no gana Gana las elecciones Sichel un 15 Yanna aprobó este 10 Y Artes un 4 Ah que faltó Meo y París Efectivamente Y en la carrera La intención de voto Boric queda con un 23 Sichel queda con un 17 Kast con un 13 Yanna aprobó este 10 Franco París un 5 Meo un 4 Y Artes un 2 Y 26% No votaría No sabe O no responde 26% Si Queda harta Tela por cortar Comienzan las campañas Las campañas presidenciales Ahora me parece que El Claro El 21 de octubre Comenzaría la campaña La franja televisiva En un mes ante la elección Oiga Y pero La campaña Con estas cuestiones De publicidad En las calles Ya empezó Ya se empezaron a colgar Estas palosas palomas Si las palomas Me parece que este domingo Que pasó Comenzaba el periodo No estoy seguro Pero me parece que si Que ya comenzaba el periodo Mira si Que queda re poco Se queda poco Poco más de un mes En todo caso Profe Llegando el 18 Bueno pasando el 18 Se va a ir al tiro Y eso es lo mejor Tenemos como ese quiebre Y como que comienza la primavera Ya acá comenzó la primavera Brava con 31 grado al tiro Oiga en todo caso Lo malo es que no hay agua No hay agua Mira yo estaba revisando No pues no hay agua En la página de Meteo Chile Y en la estación Porque hay estaciones en línea Entonces tú puedes revisar ahí En la Daza Que es la que está cercana A Pudahuel Propiamente tal El metro Pudahuel Han cadeo 87,5 milímetros En este año Y adivina cuál es Cuál fue El mes más lluvioso Enero Enero En enero Cayeron 34,4 En ese vendaval que hubo Cuando el cielo se bajó Y cayó Pero Cayeron 34 milímetros En un día En una noche más que nada Esa lluvia fue brava Para que gache no mal El cambio climático Claro Imagínate que el mes más lluvioso Sea enero para Santiago Donde estamos acostumbrados A que llueva en invierno Y no ha llovido O sea con 87 milímetros Lo normal para Santiago Son 312 milímetros Oh Ya no estamos En el 40% No estamos mal Así Muy muy mal No hay agua Así que no se compren piscina Y pongan pasto sintético En la casa Eso Para que no tengan que regar tanto Volviendo un poco al debate Yo creo que hubieron momentos claves En el debate Que fueron bastante entretenidos De entrada A mí lo que Me cagué la risa Cuando la llana Ya no robaste Le dice a A Sichel Prueba este ¿Cómo estás Sebastián Piñera? Ah pero Esa la hizo con Premedie Baja la emoción Y entusiasmada ¿No? Sí Estaba clarísimo Yo estaba cagado en la risa Porque más encima Después le das así Con las manitos juntas Así como Perdóname Y Sichel la queda mirando Terrible feo Oye y cacho A usted a Sichel Cuando hablaba a Artes A ver el huevo Le faltaba soltar la carcajada ¿No? Pero el huevo se sonreía Así Bueno que Artes Artes es un loquito Sí O sea mira Representa un pequeño sector De la De la extrema izquierda chilena O sea Él dice que el único candidato De izquierda Y Y como que no tiene mucha simpatía Por los demás Ni por Ni por Boring Ni por la llana probaste Ni por meo Ni por nadie Pero No pues si Artes No tiene simpatía por nadie Si yo cacho Que el huevo se mira al espejo Y se odia Claro Claro se encuentra Facho Entonces Bueno Después del debate Cuando estaban entrevistando A los A los que lo acompañaban El comando de Artes Dijo que Para ellos Llegar a un 4% Sería maravilloso Ah claro Porque reciben plata De 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 la devolución De la devolución por campaña Pero Más que nada Sería porque ellos Tenían creciendo Del 0,51 Que sacaron A un 4 Y yo creo que con ese 4% Ellos se podrían sentar A negociar con Boring Como para que Esos votos se traspansen A Boring Y no Y no a Kast Ah Dije Kast Porque así como va Yo creo que Kast ya tiene prácticamente Pillado a Sichel Oiga pero Entre los dos Hacen un universo Bastante Bueno De votos De centro derecha Digamos Porque Para que andamos con cosas Sichel no es de derecha Pero mira Centro derecha En este momento Tendríamos un 35% 17 de Sichel 13 de Kast Y 5 de París Claro Oiga pero Fue bueno el debate Yo encontré que Kast Estuvo sólido Yo no sé de dónde El tipo saca Esa serenidad Como para debatir Y para no caer En el juego De los demás Al querer Ponerlo nervioso Al querer ponerlo En algún Jaque En alguna cosa Porque Kast Siempre tiene como La palabra precisa En el momento Perfecto Lo que le dijo A la Proboste Por ejemplo En ese sentido Fue maravilloso Cuando le hizo La prueba Cuando le hace Las dos preguntas No le pregunta Por los 600 millones Pero en la Proboste La que hizo Lápiz al palito Porque le pregunta Por la ley de indulto Y le pregunta Por el retiro Total O sea Que el estado Se apropie De los fondos De pensiones Y entonces Ya va y le dice Así como Claro Lo que a usted le molesta Como le molestó La otra vez Cuando quisimos Eliminar el lucro La educación Como buena zurda Se fue por la rama Y trató de Obviamente Colocar algo Que era favorable Para ella Porque el tema Del lucro Es algo que vende Te da muchos votos Y eso Kast Lo transforma Inmediatamente En su tumba Claro Y dónde está Los 600 millones Y ahí se emputece Después le saca La realidad De la carrera De criminalística Que había puesto La UTEM Y al tipo de rector Y Kast Ahí sigue defendiéndose Va y dice Sí, nosotros fuimos Los que nos dimos cuenta Y nosotros Lo denunciamos Toma Lo denunciamos Toma Y de verdad El rector En esa temporada Me parece que era Pinto El rector de la UTEM No estoy seguro Si era Pinto Pero bueno Como le quiera Pinto Ese rector Dependía Del presidente De la república Porque el presidente De la república Era el que Lo nombraba Sí Ah, sí En la universidad Es pública El presidente De la república El que nombra Al rector Entonces Claro Por eso Kast le decía Era un ministro Que dependía de ustedes En ese momento Obvio Y al final Tampoco lo aprobaste Y contestó ¿Qué pasó con la plata? ¿Dónde está? Porque yo tengo entendido Que fue No un robo De parte de ellos Obviamente Si no la tipa Estaría en la isla canaria Disfrutando No sé De la buena vida Pero sí Una súper mala gestión Es que ese fue el problema Porque Desaparecieron 600 millones De dólares En subvenciones Y ella como cabeza Del ministro No hizo nada No investigó No hizo un sumario Absolutamente nada Es por eso Que se le acusa Constitucionalmente Y termina siendo destituida Quien acusó Constitucionalmente En ese momento Fue Kast Entonces por eso Que la llana probó Que le tiene tanta pica Y se le notó Se le notó En la cara Que se emputeseó Sí Pero si estaba A punto de pegarle La mina Es negra Es media morena Se estaba poniendo morada No se estaba poniendo roja Se estaba poniendo morada Y la templanza de Kast ahí Pero A ver ¿Qué es mentira lo que estoy diciendo? ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? Fue maravilloso ese Ese combo breaker Que le pegó Y las preguntas a Boric Las preguntas a Boric También estuvieron sólidas Y Boric La verdad que Paso Ahí dejó No Mostró el hilacha el tipo Ahí se demostró Que el weón Ni siquiera Ha terminado la carrera Cuando le pregunta A Boric Por la semejanza Con Artés Yo creo que esa pregunta Fue un combo Dos por uno Porque en el fondo Dejó en evidencia Que Boric Tiene las ideas Más cercanas a Artés Que al resto De los candidatos Sí Pero si lo dejó En evidencia Y eso fue bueno Porque la gente Bueno La que ya es partidaria De Boric No va a cambiar Su voto por nada No Pero parece 26% Que todavía no sabe Que no votaría O no responde Yo creo que ese tipo De preguntas Dice Chuta A ver Este loco Este loco Está más cerca De esta extrema izquierda Que está proponiendo Artés Que es un chiste No Chiste Que dice que hay que nacionalizar todo Y refundar el país Más encima ya se le salió El tema del 18 de octubre Porque este año Va a quedar la cagada De nuevo Ojo Lo estamos diciendo Sí Que va a quedar la cagada Dentro de un escenario Digamos En que a lo mejor No gane ninguno De los candidatos Que a ellos Le acomode Creo que se podría dar Después de la elección Sí Que en noviembre En la elección El 21 de noviembre Entonces les va a quedar harto Pero el 18 de octubre Ellos ya lo tienen preparado Ya viene el estallido 2.0 Ya están coordinados Pero en la misma fecha Sí Como te digo Ya están coordinados Sí Por lo tanto Usted que no está escuchando Esto no es para asustarlos Pero compre velitas Compre mercadería No Como se me llaman No perecible Su arrocito Su fideos Su salsa Su azúcar Su salsa de tomate Nah Yo voy a agarrar Mi chaleco amarillo Ese tipo en el pate No más estoy ni ahí Mira Se está tratando De organizar una resistencia Pero Por el lado nuestro No somos muy organizados Que digamos Entonces No Obviamente Como que no va a resultar Mucho eso Pero sí Ojo Ojalá que estos desgraciados No quemen las estaciones De metro de nuevo Ojo con los supermercados Que los van a saquear Se va a repetir lo mismo Del 18 de octubre del 2019 Ojalá que no Ojalá me equivoque Pero Ya está siendo todo Coordinado Bueno Puede ser Ojalá que no No estén quemando Bueno Que también A la gente El surreirio No le importa mucho Ese tipo de De acciones Que quemen supermercados Que quemen Comercio No Para ellos es daño colateral Que quemen No sé Claro Ah pero anda Quema una carpita Puta Que a la cagaba Anda a rayarle El monumento a Allende Puta Claro Creo que era salsa de tomate Esa Era salsa de tomate Le tiraron Era carosis Ah verde buena Yo lo que escuché Que estaba muy buena Que decían Que era granadera Para el pipeño Ojalá que vaya subiendo En la encuesta Y ojalá que Bueno En la realidad Saque bastantes votos Como para pasar A una segunda vuelta Usted lo ve Profe Así probable Mira Todo va a depender De como le vaya El 21 de octubre Que es el próximo debate Ya sabiendo que el 18 y 19 Va a quedar la cagá El eje central De ese debate Va a ser El tema social Y yo creo que ahí Puede sacar los votos Que le hacen falta Este debate Lo hizo solamente El canal 11 No lo hizo No lo hizo Natel Y el próximo debate Tampoco es de Natel Lo va a ser El 7 El 13 Y el 9 Ah pero Son canales en conjunto Acá fue CNN Y Televisión Y sacaron 16 puntos De rating Ah pero es que Es la misma hueá CNN Y Surdovisión Pero sacaron 16 puntos No le fue mal ojo Superaron a Mega Con demente Que tenía 15 Pero si la gente Se interesó en el debate Que eso fue lo importante Pero ahí no Pero aún así No lograron superar A la parada militar No ¿Qué te creía Un domingo A las 11 de la mañana Con caña Toma Toma Ahí tenía Los viejos Grandes Y la red Estaba con el Chame ya Sacando como 0 puntos Bueno ¿Quién le pide A ese juega Un pedófilo Del director Don Stitch Parece que tenemos Cuarto retiro Si Ah si Puta ya Lo voy a empezar A gastar entonces La comisión De Hacienda De la Cámara de Diputados Aprobó en este momento El cuarto retiro Se va a votar El día Martes 28 de septiembre De ser aprobado Pasará al Senado Para su trámite final Por lo tanto Yo creo que a fin de mes Tendríamos el Cuarto retiro Que dentro de su gracia Tiene que no es tributable O sea que ahí la gente No se va a preocupar No se va a preocupar De que le descuenten Se puede sacar Hasta dos años No El color retiro Era un año Hasta dos años Después Efectivamente También incluye Un porcentaje De renta vitalicia Que te pueden adelantar La renta vitalicia Pero La pensión no te baja O sea Te va a bajar Mientras tú devuelvas Ese Ese monto Y de ahí Tu pensión va a seguir Normal Como corresponde Y además Para los papitos corazón Cuenta con el 100% Independiente Que ellos lo saquen o no Así que todos los que tengan Deuda De pensión de alimento París No, si sabemos Que lo de París Era mentira Al final era todo Un engaño ¿Era un tongo? Un engaño Fueron descarados Los locos El abogado Demostró Que tenían Todos los pagos Realizados O sea No Fue todo un show Que armaron ahí Canal 13 Oye Igual la prensa cochina Son todos zurdos Lamentablemente Y la gente los ve Yo no sé Por qué mierda Mientras todavía Tele La gente Canales nacionales La gente más vieja Todavía está acostumbrada A ver los canales nacionales No ve los canales del cable Por ejemplo No vean eso Oiga profe Pero ¿Qué opina usted? ¿Va a quedar la cagada Con este nuevo retiro Si es que se aprueba La inflación Ya se va a ir a las 9 La inflación La presión inflacionaria Está bastante alta Nunca habíamos Nunca habíamos tenido Estos dígitos Que estamos teniendo En estos momentos O sea si lo habíamos tenido Hace muchos años Pero Si lo habíamos tenido Pero hace demasiado tiempo Yo creo que una irresponsabilidad El tema del cuarto retiro La verdad No es necesario En este momento Porque la economía Ya se está reactivando Se están volviendo La gente está volviendo a trabajar Se acaba el toque de queda Ya no hay No van a haber restricciones Imagínese Usted va a la municipalidad De Santiago Y le dan un permiso Si quiere vender en la calle Como no va a emprender Como que no hay pega Como uno quiera Podría hacerlo Aunque el agua parezca feria libre El tema claro Es que mucha gente Bueno La gente que le queda plata Para sacar el cuarto retiro Va a ser Gente en el fondo Que va a comprar Bienes más caro Muchos están pensando En comprar terreno En la zona sur de Chile Autos Mucha gente Necesita esta plata Como para el pie Para el auto Pie para la casa No se va a gastar Como en un consumo normal Porque la gente Ya pagó sus deudas Por lo general Las que estaban atrasadas Entonces obviamente Si va a haber gente Que le va a servir Si está claro Pero al nivel país En general No les va a servir a todos Y va a crear Presión inflacionaria Y eso lamentablemente La inflación La terminan pagando Los más pobres Y que va a pasar Con la gente Que no tiene Fondos en la AFP Que va a pasar Con esa No yo creo que no cagó Yo creo que van a hacer Lo mismo que hicieron Anteriormente Se acuerda que A la gente Que no tenía fondo Le dieron un bono Si pero no está contemplado En este proyecto Pero los zurdos Van a empezar a presionar Todo Profe Si usted cree que no Y de ahí El gobierno Se va a bajar los pantalones Porque este gobierno Es bueno para Bajarse los pantalones Echarse un poquito de gasolina Y hasta atrás Nicolás Hay Un retiro del 100% Siempre Siempre y cuando La persona tenga Una enfermedad catastrófica Que eso lo considero Ah ya Ya está bien Si te vayas a morir ¿Para qué quieres plata Para el futuro? Bueno si Que te la ven ahora O sea Si tenía una enfermedad Catastrófica terminal Ya mejor Que te den la plata Pero yo en este caso Estaría a favor Del retiro del 100% Yo sé que a lo mejor Puede quedar La manza Cagada en la economía Pero Yo creo que Después de este cuarto Retiro Ya van a buscar La nacionalización Independiente Y es así Entonces tenemos Que tener nuestra platita Mira Yo que es lo que he hecho Yo con mi Yo he sacado dos Pero esos dos Los tengo en la cuenta Dos de la misma FP No lo he tocado Ah Ustedes Ahí se gobernando Pero esa plata ya es mía O sea Si quieren nacionalizar Por ejemplo Ya tengo esos dos retiros Y de hecho voy a sacar ahora El tercero Y lo voy a dejar también ahí Para tener Ese 30% Que era mío En caso de que me lo Quieran quitar Por lo menos voy a recuperar algo Si Ahora si tienen el 100% Obviamente tendría el 100% En la cuenta 2 Y si después esto Se estabiliza Se normaliza Chile vuelve a la cordura Se aleja de estas Presiones socialistas En un mundo ideal En el fondo Volvería a colocar mi platita En la cuenta única No profe No va a haber otro punto Para eso Lamentablemente Ya nos fuimos a la B Es cosa de ver el norte Eso si Bueno Con este cuarto retiro Como les decía Yo también pienso Que no es necesario Tenemos la cuestión Del IFE Hasta fin de año Y creo que Van a haber presiones A lo mejor Para alargarlo Hasta marzo Y de una de esas Otra vez Lo voy a hacer A bajar los pantalones A echar un poquito De acelina Y la proboste Con calzón con nariz Se lo va a mandar a guardar La proboste y compañía Porque Se dio Ante todas las presiones Este gobierno Y este Cuarto retiro La verdad que ya No, la verdad no tiene justificación No se justifica Porque mira Y siguiendo con la noticia Que sigue Gobierno no renueva Estado de excepción Y da término Al toque de queda Entonces Chile vuelve a la normalidad Oiga profe Si vuelve a la normalidad Pero antes de irnos A ese tema Profe No sé si usted vio Una noticia Que salió en el canal 13 Fue un Como reportaje Por el cuarto retiro Y mostraban una imagen Donde iba caminando La Pamela Gile Con otro weón Y el weón Llevaba una carpeta Que decía Quinto retiro Ah si Si la Pamela Gile Dijo que si lo rechazaban Iba a promover el tiro Y el quinto retiro Ah ya Pero ya es como Para el chopo Para que cache No si esta weón Es puro show No va profe Así que Bueno igual como fue Show Como decía El toque de queda Se acaba El estado de excepción A partir del día viernes Primero de octubre A las 12 de la noche Se acaba Así que ese día Se puede carretear Hasta las 6 de la mañana Que no pare el mambo O sea se puede ir a protestar A A Y claro Vamos al bella Carretear Hasta las 15 de la mañana Ahora sonido Oiga Pero en este caso El gobierno no renueva O fue el senado O los diputados Que no quisieron renueva Es que mira Ya no tiene necesidad De renovarse la verdad Y necesitaba la aprobación Del senado Que no le iba a tener Entonces mejor el gobierno Decir ya Hasta aquí no más llegamos Se acaba el El toque de queda Lo que si Van a cambiar ahora El Los pasos Ahora son 5 pasos Eran 4 Ya antes eran 5 igual Si Si Y ahora estamos En el 5 Agrega el quinto Pero Al Al no existir Estado de excepción El gobierno No te puede obligar A estar en cuarentena A no salir de la casa No Por lo tanto El nombre cambia Desde el paso 1 Ahora se llama Restricción Si Y pueden haber 5 personas Máximos En el aforo En una casa Por ejemplo En transición Que sería el paso 2 Normal Son 5 personas Máximos Y 10 con pasos De movilidad Después viene preparación Que tiene 10 personas Y 25 con pasos De movilidad Apertura inicial 20 personas Máximos Y 50 con pasos De movilidad Y apertura avanzada 20 personas Máximos Y sin restricción Si todos tienen Su pase de movilidad Pero si no hay Estado de excepción ¿Quién es el encargado De fiscalizar todo esto? El MISAL Si Tiene que ser el Ministerio de Salud Si Ahora El pase de movilidad Se le va a pedir a los niños Desde los 12 años Y aquí es donde viene Donde viene A los niños Una por otra Por así decirlo Para todo nuestro amigo Antivacunas Que no se quisieron vacunar Que no quisieron tener El pase de movilidad No van a poder viajar Ni en buses Ni en aviones Ni en tren Si Ah en esa Va a ser obligatorio Para poder viajar Tener el pase de movilidad Compre de un autobético Así que tienen plazo Para vacunarse Para alcanzar a llegar Al verano Los que quieran viajar No se Por un buen avión Si no No los van a dejar Oiga Y se mantienen Las restricciones Por ejemplo Como Los aforos En No se En comercio En las mascarillas En la calle Si En las mascarillas En la calle En todas las medidas De autocuidado Dependiendo De los pasos Que existen Le pregunto Le pregunto esto Porque yo entiendo Que Argentina Levantó la restricción De estar con mascarilla O circular con mascarilla En la calle Bueno Después de la derrota Que tuvieron en las PASO No lo entendí Salieron a liberar Todo nomás Así como para dar El gusto a la gente Y chao Si netamente por eso Ah ya claro Ah fue por eso Fue por la paliza Que le dieron en las elecciones Mira Desde el primero de octubre El C-19 Será solo para viajes Interregionales En transporte público Avión, bus o tren O sea No te lo van a pedir Si tú vas En auto Por ejemplo El C-19 Que es el pasaporte sanitario Que nos sacaba Y desde el primero de noviembre Ya Se eliminará el C-19 Y solo se revisará El pase de movilidad Así que los que no estén vacunados No van a poder viajar Pero ni siquiera En auto En auto no tendrían problema Pero si van a ocupar Un transporte público Buses, aviones O trenes No van a poder Porque te van a pedir El pase de movilidad Al momento de abordar Chuta Pues te se van a vender Cualquier bicicleta entonces Así que se nos acaba El toque de queda Buena Ya estamos cansados Profe 1 quería hacer carrete Quería estar con los amigos La familia De repente No se podían quedar Y el carrete se terminaba Y ahora Fue un año y medio Bastante duro Oye 2020 Principio de 2021 Fue bastante complicado Yo creo que ya Este 18 Pudimos disfrutar algo más Más relajado Me refiero Porque estamos en paso Ojalá que a estos desgraciados No se le ocurra En diciembre Volvernos a A transición Bueno No se Porque hay algunas Noticias que dicen Que algunas regiones Han estado aumentando Los contagios Algunas Retrocedieron Decían por ejemplo Que en Aysen Había preocupación Porque los contagios Habían aumentado Así como Muy explosivamente No se La verdad Si pero es producto El 18 Yo creo que Esto después pasa A menos que ahora El 18 de octubre Vuelvan a dejar la cagada Y que le eche la culpa A eso Que se dispararon los contagios Y que vuelve el toque Que quede y vuelve toda la cuestión Espero que no Espero que no Si Bueno va a depender también De la cagada Que quede el 18 Vos profes Si yo creo que Mire si es como El día del joven delincuente Y que No se Quemen un par de Neumáticos Y hagan un poco de desmanes Yo creo que va a pasar Sin pena ni gloria Pero El viejito El artista Ya venía diciendo Hace tiempo Que iba a haber un estallido Y nadie lo escuchó Y ahora dijo Que iba a hacer un segundo Yo creo que nadie le puso atención Se le salió en el fondo Si Esto ya está organizado Compadre Ya la gente sabe Donde tiene que ir Incluso No es que va a ser espontáneo Que la gente llegue A Plaza Italia O a los distintos lugares Ya están Coordinados El tema es que Uno lo entiende Pues profe Pero por ejemplo El ciudadano No sé De a pie O el ciudadano Que no vio El debate O también Las mismas autoridades Le hacen caso A este viejo Claro Entonces No va a haber una contención A lo mejor De ese Estallido 2.0 Y carabineros ya tuvo que cambiar el protocolo Por lo tanto Los tienen que dejar manifestarse O sea Va a quedar la cagada Más uno Si Y carabineros no pueden hacer casi nada Si La única solución Profe es Lamentablemente Exacto Pero bueno Que saquen el toque Queda bueno Que ya vamos saliendo De estas restricciones Hay muchos países Ya Nórdicos Si queremos parecer No a Nueva Zelanda Que ya han sacado las restricciones Y ya prácticamente Toda la población Está vacunada Si hay Ya somos los menos Los que están vacunados Si Son poquitos Me parece que la población Objetivo ya es sobre el 90% Entonces Ya Claro Ahora se empieza a vacunar A los niños Entonces No habría como razón Para seguir con Con todas estas restricciones Y con el estado De excepción Ahora Hoy día por ejemplo Yo estaba viendo El punto de prensa Que realizó CAST En el cual Él salía a condenar Gravemente Los hechos ocurridos En Iquique En la famosa marcha Que los zurdos Pero se volvieron locos ¿Por qué? ¿Por qué se le condenan? Porque estaba en el fondo Echando la culpa a todo Que era como que La derecha se había coordinado Para hacer esta marcha xenofóbica Fascista Que el nazi de casa Estaba detrás de todo esto Y El mismo argumento Los hueones zurdos De siempre Profe Si para todo lo que respira Todo lo que no le gusta a ellos Es fascismo Es facho Y es de derecha Todo de ultraderecha Al final los hueones Ni siquiera saben el término ¿Qué significa fascismo? Fueron más de 5.000 personas Las que llegaron A la plaza Prat de Quique En una ciudad Que tiene 110-120.000 habitantes Que llegue a 5.000 Es bastante O sea profe ¿Qué pasa por ejemplo Si de repente Usted vive en un barrio X Un barrio tranquilo Un barrio a lo mejor Que usted está acostumbrado A salir A pasear Y de repente Y de repente ve Carpas y carpas de hueones Que llegan Sin ningún atajo Sin ninguna Digamos Tampoco Coordinación En ese sentido Y Y pilla Este campamento Con olores Con No Te dejan la caga El bono Si eso es Te dejan la caga Uno Se molesta Esto lo costaban En una plaza En la plaza Brasil De Quique Y llevaban mucho tiempo ahí Hasta que ahora Los desalojaron Y ellos se fueron Al sector de Alto auspicio Y ahí tuvieron Drama Con la gente Que vivía en los campamentos De allá Y tuvieron Pelearon Terrible y brígido Si Peleas con cuchillos Peleas a muerte Con cuchillos Peleas a muerte Con cuchillos Algo nunca antes visto Si Bueno ¿Qué onda mía que acá Entonces ¿Y esto qué? Esto culpa el gobierno Si, pues si que va a la vanza zorra ¿Para qué estamos con cosas? El gobierno Es el que tiene que asegurar Que los desgraciados No entren Por pasos no habilitados Pero yo no entiendo Profe La otra vez Había un problema En el colchale Y los buenos Dijeron Vamos a poner a los milicos Vamos a poner al APBI Vamos a poner al Pepito Pérez Allá Para que no entren Los extranjeros Ilegalmente ¿Qué pasó por eso? Caminan Me parece que son Entre 5 o 6 kilómetros Más al sur Y pueden pasar por ahí Yo veo Bueno Videos que andan Circulando en redes sociales Se han visto Que los jóvenes Ponen barricadas Por ejemplo En la carretera Los extranjeros ilegales Para que Por ejemplo Cuando pasan camiones O autos Ellos a la mala Se suben O piden que los lleven Ya sea A la ciudad de Colchanes Y no con buenas palabras En el norte Hay una crisis brutal Entonces Que Claro Para que estamos con cosas Los que estamos acá en Santiago Decimos y opinamos Y la gente dice ¿Cómo es posible que no entiendan Al compañero migrante Que viene caminando Por un futuro mejor Y bla 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 Pero bueno Hay que estar allá Para vivirlo Bueno Ese mismo compañero migrante Profe Ese mismo compañero migrante Muchas veces El mismo hueón Que votó por el socialismo Que lo hizo Que se fuera de su país Ah Y de hecho Desde Desde Colombia Desde la inteligencia colombiana Le avisaron a Chile Que hay más de 3.800 miembros De la policía bolivariana Que están en Chile Si Coordinados Para el 8 de octubre Ojo con eso No Si profe Pero este gobierno Lamentablemente No va a hacer nada Bueno No sé si eso es mejor Deberían haber cerrado La frontera hace rato Porque No Si la frontera hace rato Deberían haberla cerrado Como tal Haber puesto barrera O como decía Cass Hacer un hoyo Si Si que no era mala idea Si 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 Hacer un foso No Si no era mala idea Hacer un foso Pero ojo que esto se viene Planeando de hace años Imagínate que la ONU Empezó hace más de 15 años atrás Empezó a decirle a Chile Que tenía que sacar las minas Antipersonales que habían Ahí en la frontera No Chile nunca debió haber sacado esas minas Porque ahora los locos Pueden pasar tranquilamente Porque el desierto Sin problema Esto está Bienizado de antes El desierto Es demasiado grande Y se da para todo tipo de cosas Aparte de inmigración ilegal Tráfico Un robo de auto Por parte de la policía boliviana Pero la gente obviamente que está cansada Y no solamente afecta al norte Profe Porque todos estos jóvenes que llegaron Y a los pobrecitos Le quemaron Su cosita Su carpita Y toda la uvea Puta A la mayoría Lo van a traer para Santiago Ya Dijeron las autoridades Que estaban muy dolidos Con el corazoncito roto Porque le habían Quemado sus cositas Estos ilegales Y lo van a traer a Santiago Que lindo Lo van a dejar Porque ya no caen más carpas No sé Oye Si uno pasa por el forestal Y la uvea está lleno carpas El mapocho Como le decía La otra vez Hace unos capítulos Atrás Al lado Daba gusto Antes de ir a pasear Pero la uvea Ahora no se puede No se puede Porque está lleno carpas El puente Pío No, no Está arreglando por ahí Lleno carpas No, está brava la cosa Está brava Y sabemos que el gobierno No hace nada Lamentablemente Entonces Nada Si no hace absolutamente nada ¿Qué va a pasar con esto? Es que entraron Porque entraron No sé cuántos Yo creo que más de 30.000 Uvea Entraron Estoy hablando En todo este tiempo Que han entrado por Colchane Y han entrado Por todo Por otros pasos Que no están habilitados Los van a terminar Regulando Como se está haciendo Ahora con La Con la regularización Que está haciendo Imagínate Que no sé Ingresan 5.000 Y deportan a 30 Y eso Orego Y eso Aparte La regularización Consiste en que Usted Entró por paso habilitado Tiene que hacer Una declaración jurada ¿Ya? Sin siquiera presentar Ningún tipo de antecedentes Ninguna Orea Y usted después Tiene una visa Mira Tengo entendido Que se estaba buscando Un proyecto de ley El gobierno ahora Para que todos los Ilegales E indocumentados Puedan trabajar En el sector agrícola Que están necesitando Manos de obra Obviamente Con unos sueldos De mierda ¿Y por qué no contratan Chilenos? Win win Para el gobierno Y los empresarios Y cagándose al pueblo chileno Manito de obra barata Ya medio rabia Vamos a una pausa mejor No profe Puta Ya vamos a una pausita Y ya volvemos Con las recomendaciones Acá en Capital La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Excelente Oiga profe ¿Tuvimos partido O el fin de semana? Tuvimos partido Sí pues Paliza Súper clásico Paliza Sí Pobre Pobre chunchito En verdad me llegaban A dar pena A los 10 minutos Ya les tenían Un 2-0 Y de verdad El colo los dominó De principio a fin No hubo caso ¿No? No Oiga No sé si vio un video Que anda circulando Por ahí en redes sociales Un sociito Que está vendiendo Las poleras de la U Como en 5 lucitas Cada una 2 por 10 No Como 5 poleras En 10 lucas Ya En serio Así que vamos a dejar El videito en redes sociales Para que cachen Cómo se ha ido a la baja La Universidad de Chile Las acciones de la Chile Bajaron Sí Por supuesto Pero mira Se lo más increíble Que este equipo No sé si es la mano Del técnico O qué Pero a principio de año Estaba peleando En la promoción En el descenso Con la U de Conce ¿Y ahora en qué posición Están en la tabla? Estaba puntero Como con 4 puntos Ventajas ¿Ah sí? Sí Le ha ido re bien Y ahora tiene que jugar Con Calera Que es el perseguidor Vamos a ver si Calera Puede pararlos Pero en verdad El colo está jugando A otro nivel Está Recurrió a cantera Tal cual como lo hizo Para la Quibra En el 2006 Y esa vez En el 2006 Llegaron a la final De la Copa Sudamericana Sacaron un equipazo Y ahora parece que Van por esa misma senda Porque los cabros chicos Están jugando el alma Miren Qué buena Sí Qué buena Que estuvieron ahí Peleando el descenso Claro Peleando el descenso Y capaz que este año Sean campeones ¿Cómo le gustó? Ah Mira la última vez Que la Chile Le ganó a Colo Colo Fue el 5 de mayo Del año 2013 Oh Ha pasado tiempo Profe Ha pasado tiempo Y ganó 3-2 Con un gol agónico De Charle Arangui ¿Ha Charlecito jugaba En la U en ese tiempo? Jugaba en la U Charlecito Sí Y jugaba bien Ah Sí Y el tema es que Ni de local Ni de visita El Colo de local Tiene una paternidad De más de 20 años Parece Ah Sí Más o menos Y ahora La U ni siquiera De local Ellos pueden ganar Bueno pero yo creo Que tus sus plegarias Ya fueron a escuchar Y Junior Fernández Ya volvió ¿No? Volvió Sí En forma ficha Eso bueno Malísimo Junior ¿Cuándo ha sido bueno Ese weón? Sí Pero ahora que ha pasado El tiempo Ahora ya es Senior Fernández Ah ya Sí wey ya no es Junior No Senior Mira En el 2013 Este planeta No conocía de mascarilla Obviamente No teníamos Este maldito Echarraco No claro Era el año De la serpiente Según el horóscopo chino Y en ese tiempo Fueron las Las campañas presidenciales ¿Sí? ¿Quién se estaba peleando El sillón en ese tiempo? Sí En ese tiempo Fue cuando ganó Bachelet Ah Ganó Bachelet Claro Imagínate que En ese año Elton John Vino al festival de Viña Oiga profe Teníamos un país lindo Bueno Con excepción De la elección De esta vieja mierda Pero Claro Teníamos Un planeta pujante Sí Un país bonito Imagínate que Daft Punk sacaba su canción Jet Lucky ¿Ah sí? ¿Con esos famosos cascos o no? Con los famosos cascos Sí Mira Los bunkers sacaron su disco La velocidad de la luz Oiga también vuelven En forma de fichas También van a volver En forma de fichas Sí Oiga ha pasado Harta agua Debajo del puente Después de todo Fue el año Fue el año entre El que dieron de baja A Lawrence Goldberg A Lawrence Goldberg Sí ¿Te acordáis que Le sacaron su sociedad En la Isla Caimane Y lo bajaron? Oye Ese anda más desaparecido Que la misma Sí Pablo Longueira Compitió con Alamán Y le ganó Y después se retiró ¿Eh? Porque tenía depresión Y me hacía Maraborracho De vera Ahí lo reemplazó De Belis Matei Sí Antes de ser Atleta olímpica Claro Esa vez fue Cuando echó al agua Parisi Por el supuesto Tema de los colegios Que eso le costó La elección a Parisi Al final Porque Parisi ya La tenía pillada Fue una jugada Maestra Todo caso de esa Sí Para que andamos Por cosas Ese año Benedicto XVI Renunció Como papa Estaba todavía Benedicto Sí Imagínate cuánto Tiempo ha pasado Y llegó el Chepapa Oiga Ha pasado demasiado Entonces antes De que La U La haya ganado El colo colito Sí Hugo Chávez Todavía estaba vivo Murió ese año Y apareció Nicolás Maduro Sí Existía MSN Messenger Todavía Ese año Se da de baja ¿En serio? Existía Messenger Sí Existía Messenger La última vez Que la U Le ganó el colo Puta Que se quedó A pegar La U Puta La película No fue nominada Al Oscar Y la película Gloria Ganó el oso De plata En el festival De Berlín Hasta que ha pasado Tiempo Ha pasado demasiado Tiempo Y ese partido ¿Cuánto ganó la U? 3-2 3-2 ganó Sí Con un gol Al final de Charle Entonces tenemos Casi ¿Cuánto? 2013 Dijo 2013 Sí Ocho años Ocho años Y van a tener que esperar Hasta el próximo año A ver si le ganan al colo Ah ya no hay más clásico Este año No hay más clásico Este año Pero ¿En qué se Que se basará Digamos Malas decisiones De la Directiva De los técnicos O de verdad Se la chunchará O se la chunchará Los miados A los jugadores Al ver la camiseta blanca? Mira Yo creo que va Por el segundo lado Porque Mira Y si hay alguien De la O acá Escuchando Me va a disculpar Pero El año pasado El colo estaba En su peor momento Era el peor Colo-colo De mucho año Si va al descenso La chile podría haber Mandado el descenso Al colo Y no fue capaz De ganarle Si jugaban Terrible Mal el año pasado Yo no recuerdo Que director técnico Tenían Pero jugaban Muy mal No El colo jugaba horrible Entonces Ni siquiera a ese Colo-colo Fueron capaces de ganarle Bueno que la O también Estuvo peleando el descenso Ese año El año anterior Cuando recién Vino el estallido Bueno de hecho Salvaron a la O del descenso Si la O estaba descendiendo De veras Que no se pudo jugar más Si Por el estallido Salvaron a la O del descenso Insurrección profe Ah verdad La insurrección Tenés toda la razón Tenés toda la razón Oiga Demasiado Y bueno Esperar un año más Para que lamentablemente Los chunchitos vean Si le pueden ganar Al colo Vamos a ver Ahora Lo otro importante Que pasó en la fecha Es que Santiago Moni Le ganó a Rangers Pues compadre Estamos ahí Importantísimo Pues profe Si Ahí a punto De pillar a Coquín Bonido Ajá En la punta Vamos segundo Vamos peleando La punta del ascenso Y Van Nechea Que le ganó a Temuco Dejó a Cobreloa En el fondo De la tabla Cobreloa Cobreloa está a punto De irse a tercera división ¿Tercera ya? Si Segunda profesional Pero que es la tercera categoría Está mal Cobreloa Van a tener que hacer Una cancha Ahí en la mina Tajo abierto Claro Vamos a ver jugar Parece que les va a tocar La maldición del estadio Equipo que le remodelan El estadio Desciende Pasó con la Serena Pasó con Coquimbo Pasó con Ñublense Temuco también El único que se ha salvado De esa maldición Es a Uda Italiano Que no descendió Bueno Y la U también No La remodelación Del Nacional No cuenta No Estoy diciendo Que por eso No quieren construir Estadio Para no remodelarlo Y no bajarlo Claro Para tener esa maldición Claro Para no tener la maldición No Así que Está malo Chuchito Bueno Yo no sé Si el hueito de Valencia Tiene dedos palpeones Yo creo que sí Porque igual Tiene el equipo Medianamente bien Pero Yo creo que Entraron con pañales Para que andamos con cosas Sí Entraron Y eso que estaban De local En Rancagua Tenían público Por encima Le hicieron una ¿Cómo se llama esto? Cuando Te premia No es premiación Ay Un reconocimiento Por así decirlo A los jugadores Que quedan vivos Del Balea Azul ¿Ah sí? Sí Y yo decía Y para eso Los llevaron Para pasar esa vergüenza Justa Los que se murieron De estarse Revolcando en la tumba Sí Bueno No se fijó Cuando salieron Del estadio Cuando salieron Al estadio Si los jugadores De la U Salieron Del brazo De los de Colo Colo No A lo mejor Fue un paseo De cueca Claro Están diciendo Que con este cuarto retiro Lo va a tener que pagar La pensión Sí Yo creo Le van a pedir El 10% Claro Chuta Le chinchito Bueno Así que Ánimo nomás Y que En algún momento Se va a acabar Esa maldición No hay mal Que dure 100 años En todo caso Ni idiota Que lo aguante Tampoco Así que Exacto Oiga Y no estaba La BIN Viendo el partido No No estaba La BIN Viendo el partido ¿A dónde Mierda andará Don La BIN San Diego? Claro ¿Dónde en el mundo Está La BIN San Diego? ¿Se ha desaparecido Una acción? ¿Qué pasó? Bueno Según Dicen fuentes cercanas A Joaquín Levin Que él se fue a España A trabajar en docencia Y que se va a quedar allá Por lo menos Hasta fin de año Porque quiere hacer un libro Quiere alejarse De la vida pública Por así decirlo ¿Cómo hacer playas En dos minutos? Claro ¿Cómo comer con dos euros? Claro Ayer son dos lucas Intente hacer llover Con un avión Claro Intente Y lamentablemente Dejó un hollito En la municipalidad ¿Dónde la BIN? Sí, un hollito Más soforado De un cráter Sí, se están destapando Estos casos Que son bastante brutales Esto ocurrió En los años 2019 Y 2020 Donde la BIN Era alcalde Dice Este martes América Transparente Publicó un reportaje Donde se consignan Los nexos políticos Y familiares De los trabajadores De dicha corporación Con altas sumas De honorarios Donde aparece Gonzalo Müller Esposo de la Diputada Odi Y la Pepa Hoffman Al respecto El director ejecutivo De América Transparente Juan José Leiton Declaró al mostrador Que lo sucedido A la corporación cultural Las Condes Es grave Pedimos que se haga Una ley Donde todos los dineros Municipales Queden sujetos A la ley de transparencia Y al control De la Contraloría Porque así No existen lugares Donde el alcalde Tiene facultades de Por así decirlo Esconder la plata Esconder la plata Señaló Yo lo dije El otro día Que la BIN Transformó La Esconde En la Esconde Porque eso es lo que hizo Él Agarró desarrollo comunal Que es una junta de vecinos Para traspasarle Todo el gasto En seguridad Está la corporación cultural Donde vemos El fondo que se paga El doble de sueldo Y hay muchas más acusaciones La gente que nos facilitó Esta información También dice que Muchas de estas personas Son trabajadores fantasma Gente que ni siquiera va Oiga ¿Quién está de alcalde Ahora en la Esconde? Quedó su delfina Una mina que se llama No me acuerdo Pero Una mina que era Que la BIN Dejó a cargo Veo Si hubiese dejado Gonzalo la carrera No lo hubiesen sapeado Claro Por weón El Claro El La BIN se va Después de su derrota Con Sichel Y me dijeron que O sea Por fuentes cercanas Que estuvimos repartiendo Investigando Que la BIN Se fue a A ver el partido Del PSG Donde debutaba Messi Pero llegó en el minuto 80 Ya Cuando ya lo habían sacado Ya lo habían sacado Ya lo habían sacado Sí Después dijo ¿Sabes qué? Y si me voy de vacaciones Un tiempo a Palma de Mallorca Paf Erupción volcánica Capaz que te conchegue El 18 de octubre Acá en Chile Capaz Ay, ay, ay La BIN La BIN Chuta Oiga ¿Cómo se llama esto? Inubicable O sea Ni siquiera contesta A los celulares Pero como están así Igual es grave La acusación Que le están haciendo Sí Mire, al final La prensa Yo creo que hay que creer Hasta la mitad Yo No es por meterle Las manos a fuego Pero es que no lo hallo Como tan inteligente Como para hacer Tanta malversación Yo la ancho Medio hueonadito Al Juaco Es que a lo mejor Es que a lo mejor Él no la hizo La hizo alguien Que trabajaba ahí Que era más Villaracho Ah, capaz Como lo que pasó En Viña del Mar De veras Si la Reynato Tenía una asesora Algo así Que se llevaba A los trabajadores Trabajar a la casa Sabía Bueno, pero en todo caso La vieja tenía que saber Yo creo que En ese reportaje No era una malversación Como tal Si era Este tema De que Se contrataba gente Para trabajar en el municipio Y también A esa misma gente Se la llevaba muchas veces A hacer trabajos particulares A la casa de De la Reynato Ajá Es que así salen baratos Si, obvio Si, eso con fondos públicos Ah, si Así conviene ser alcalde Por supuesto Tenía jardinero Tenía electricista Tenía gafita Tenía de todo gratis Pagado con la plata De todo Exactamente Por eso no es bueno Eternizarse en el poder Porque esta Estos actos de corrupción Porque en el fondo Es corrupción igual Si, pues Afecta a derecha e izquierda Si, la gente Que se eterniza en el poder Lamentablemente Termina Estirando las manos O haciendo uso Individuo de platas públicas Y la gente Quiere más Estado ¿Para qué? ¿Para qué? Pura Porque el Estado La panacea para ellos Si, pues el Estado Tiene que ser chico Para que no ocurran Este tipo de cosas Para que imprimamos billetes Claro Me compré una impresora nuevecita Oiga ¿Y el hijo de Popín ¿Está aquí? Me parece que sí ¿Sí? O sea, él debe estar Si él es diputado Actualmente es diputado ¿Ah, es diputado? Sí Por el distrito 8 De Maipú Y la calle Barriga Está en la casa nomás ¿No está haciendo? Aparte de sacarse fotos Median pelota en Instagram Se agradecen Y otra viejita Igual Sí, pero todavía Que ahí lo se carrete ¿Sí? Sí Como dijo un amigo Todavía queda Manjar en ese tarro Claro Sí Ah, bien Está bien Entonces Sí Bueno Ahí a lo mejor Están las platas también Capaz No sea Porque también encontraron Irregularidades En la municipalidad De Maipú Pero yo no sé Si esto al final Sea un poco Una Conspiración No sé si decirlo así Que se han ido Destapando varias ollas Después de que salieron Justamente Alcaldes de izquierda En Municipios de derecha Es que yo creo Que le buscan La quinta pata al gato Y ojo Está bien eso Está bien No, sí, está bien Está bien Está bien Ahora Bodanovis Que dijo que no había plata Para pagarle a los funcionarios Fue Y contrató a caleta de gente Que no tiene ninguna ¿Cómo decirlo? Fueron como puros favores políticos Que pagó O sea, también está cometiendo Los mismos errores Y de entreguita O sea, el loco Lleva un par de meses Y ya metió a toda la familia A toda la parentela A todos los amigos A trabajar en el municipio Ah, pero cuando le hacen Los zurdos Está bien ¿Por qué no vendió Los peluches que tenía Cachado ahí La cativa rica En la boneja? Los renacines ¿Verdad? Oiga El programa Venka lo vio alguna vez Sí El Renace tu mañana Renace tu mañana En Maipú Sí Que lo hacen en la copa de agua Sí Desde la copa de agua No gastamos ni un solo peso Es extraordinario Pero siempre me acuerdo De ese loco Que parecía que estaba Como en pasta base Que salía como bailando Con los brazos cortos Sí Seguramente le decían Ya baila Bueno Esta debe haber terminado Con urticaria En cada capítulo Va a decir Bañarse el Isofort Después de De compartir con los rotos Claro No, pero si La cativa rica Viene de abajo Viene del pueblo Sí Pero es que Como la Luli La Luli ahora Se cree toda Porque tiene No sé Tiene más propiedades Que la Loe Vera Sí Sí No, la sopa La Luli De tonta No tenía Tenía la pura cara No más Sí Y ya está entera En tantera Digamos fitness Ya no hay una gorda lechona Que se va a comer los postres Claro Entonces Ya se las da de cuica Pues se las da Que nació en cuna de oro Si usted la ve Por ejemplo Hablando en los programas Y habla finiguito Y ya no Habla como Con ese tono cantadito ¿Se acuerda cuando empezó? Sí Y la Cati Barriga también Era media hueonada Cuando empezó En el Maldita sea Hablando con ese tono De la rotina Es verdad Que partió en el Maldita sea Después se fue al mecano Sí Así que Bueno Esperamos que Popín vuelva pronto A dar explicaciones De estas acusaciones Que se les están haciendo Efectivamente Que esto tampoco Puede quedar así Como así Si se están Robando la plata A mano llena Ojo que En Vitacura Me parece que con Torrealba Estaba pasando lo mismo Esto bueno Es bueno Para el choreo Sí Y eso como digo Porque los locos Se quedan demasiado tiempo En el poder No pueden eternizarse En el poder Sí Exactamente Bueno Ahora lo van a mandar De vacaciones Y van a volver Claro Espérense Bueno A lo mejor La próxima semana Sabemos donde se encontrará La Vina Ya sabe usted Si encuentra algún Algún cataclismo Que pase en el mundo Ya sabemos donde anda La Vina Exactamente Y se puede informar En los noticieros Que hay En Rolandino y PTV Porque Rolandino y PTV Tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido de doemas 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Y Xbox Y PC4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Por WhatsApp Al Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Es alegre Grande Roland Buena Roland Así que eso vos profe Oiga y a propósito De películas Series y todo eso ¿Usted nos trae Alguna recomendación Esta semana profe? Si Para esta semana Les traigo Una serie que partió De menos a más Ya ¿Cuál sería? Se trinó se poco ¿Salvada por la campana? No Se trinó se poco La quinta temporada Por así decirlo La parte A De la quinta temporada Aunque técnicamente Sería la tercera Pero lo voy a explicar ahí Se llama La Casa de Papel La famosísima serie La Casa de Papel La Casa de Papel Si Una serie que trata De unos ladrones De banco Que tienen como Todo muy bien planificado Y cada cosa que pasa Está Está como Está Prevista Y para que todos Tengan soluciones Y para que El asalto Se pueda hacer De buena forma Esta última temporada Porque ya esta va a ser La temporada final El 3 de septiembre Se aceleraron Cinco capítulos Por Netflix Obviamente está Por Rolotino y PTV También Obviamente se encuentra Exacto Y fueron cinco capítulos Pero Yo encuentro Que fueron brillantes Mucha acción Muy Muy concreto Sin relleno Ahora están peleando Hasta con los militares Mucho balazo Está buena Está buena Momento Muy emotivo Con los personajes Y los últimos cinco capítulos Se van a estrenar El día 3 de diciembre De este año Ah, le queda poquito Sí, le queda poquito Esta serie Es una de las más vistas En la India De hecho El día de estreno El 3 de septiembre En la India Muchas empresas Dieron feriado Y le permitieron a la gente Que hubiera Yo sé que Faltara trabajar Para que pudieran ver Los capítulos tranquilos Oiga, gran mercado ahí Sí A ese nivel A ese nivel De éxito Esta es una serie española Que las primeras dos temporadas Fueron Dadas por Antena 3 En el 2017 Y como que no le fue muy bien Como que no la pescaron mucho Fue cuando Netflix la compra Que la serie agarra Un ritmo increíble Y de hecho Se pensaba hacer Una pura temporada De 15 episodios Y como le fue tan bien Se hizo una segunda temporada De 16 episodios También dividido en dos partes Que estuvo entre el 2019 Y 2020 Y ahora la tercera parte final Que son 10 episodios Divididos en dos también El 3 de septiembre del 2021 Los primeros 5 Y el 3 de diciembre Los últimos 5 Se supone que viene Se viene bueno Porque estos 5 Que pudimos ver Están Me acuerdo que Es lo mejor que ha hecho Netflix En cuanto a la serie Así que si usted Todavía no ve La Casa de Papel Porque no le tinca Porque cualquier cosita Téngale paciencia Porque los primeros capítulos No son tan buenos Pero después La serie agarra un ritmo Un ritmo bastante bueno Y en esta temporada Pasan cosas Muy importantes Y que nos van a dejar Y nos van a decir Así como Wow Valió la pena De hecho yo me vi Los 5 capítulos seguidos Los capítulos duran Aproximadamente 50 minutos O sea Estuve toda una Una tarde noche Viendo la serie Y valía la pena Si Si Quedé así como Bien Vamos que se puede Buena Oiga Yo vi Como le comentaba En los capítulos anteriores Unas estatuas Que andaban circulando En Santiago En Viña del Mar Parece Se refiere a la muerte De algunos protagonistas No poner afán De hacer spoiler Pero Se refiere A algo que va a pasar En la serie O simplemente porque La serie Está terminando No Se refiere a eso Como propaganda Lo hicieron Porque se supone Que la gente Que ya ha visto La serie Ha visto que Algunos personajes Murieron En la primera temporada Entonces Como mueren En la primera temporada Los colocan ahí Como estatua Pero hay una Que está tapada Y ahí Tú tienes que ver Que en el fondo Quien se va a morir Y tú quedas Así como La cuestión Buena Buena publicidad Si Buena publicidad Está buena ¿Pero se está haciendo Solo en Chile? ¿Ah? ¿Se está haciendo Solo en Chile? No, no En varios países De Latinoamérica Hace eso lo mismo Ah, bueno Ahora El tema de los Oberoles rojos Y las máscaras De Dalí Ya es un clásico O sea El que no ha visto La serie Ya lo reconoce Sabe de que se trata Igual Claro Entonces Véala Véala Porque con esta Quinta temporada Con estos cinco Primeros capítulos No va a perder su tiempo Excelente Y eso Pues Y usted Don Stitch ¿Qué nos trae Para esta semana? Mire Yo voy a seguir De la línea De las actualizaciones De juego De Playstation 5 Ya como comentábamos En capítulos anteriores Se lanzó La actualización De el juego Ghost of Tsushima Ya sea Para Playstation 4 Y Playstation 5 En ese caso De los cortes Del director Director ¿Está de moda eso? Sí Está de moda Y ahora le tocó El turno a Death Stranding Ya El 24 de septiembre Se lanzó La versión Director Cut De Death Stranding Pero en exclusiva Para Playstation 5 Esta versión No salió Para Playstation 4 Porque contiene Mejoras De en cuanto A gráficos Que la verdad Que la potencia De la consola De la Playstation 4 No puede Tener Ya No puede dar Digamos Y también Tiene varios contenidos Adicionales Al juego Original En estos juegos Adicionales Tiene por ejemplo Retos de Carreras Mejoras Cosméticas También Mejoras en gráfica También tenemos Por ejemplo Compatibilidad Con pantallas Panorámicas La gente Por ejemplo Que juega En Pantallas Como de PC También Tiene Esa Compatibilidad Con ese tipo De pantalla Para que el juego Se vea así Como más bonito Tiene también Por ejemplo Otros Gadgets Que usa El protagonista Como para Transportar Las encomiendas Tiene por ejemplo Otras misiones También muchos guiños A juegos Que hizo El director Del juego En este caso Hideo Kojima Y ahí ustedes Pueden ver En algunos momentos Por ejemplo Van a recordar mucho Metal Gear Hideo Go Directamente No es necesario Tener los audífonos Para disfrutar De este audio 3D Ah que buena Así que Totalmente Recomendado Para la gente Que ya jugó El juego Puede también Tener un Juego Mejorado Ya No sé si Como para Rejugarlo Pero si para Descubrir Los nuevos Las nuevas cosas Que Tiene Esta versión De Director Kojima ¿Trae Algún nuevo Arco? ¿Alguna Nueva trama? ¿Sí? Sí, trae Algunas misiones Con unas tramas Adicionales Que se pueden Aprovechar Pero No son Muy largas En este caso Los Arreglos O las mejoras Son más bien Visuales Y también De contenido Específico O casual Lo que sí Para por ejemplo Las personas Que ya jugaron El juego Y tienen La Playstation 5 La actualización A ese juego Es súper Conveniente Y barata En este caso Estamos hablando Por ejemplo De que si tú Tienes el juego Ya sea físico O digital La actualización Te cuesta 10 dólares Solamente Ah, barato Ya Te cuesta 10 dólares Y la versión Completa Si nunca lo has jugado Va a empezar De cero Y te lo vas a comprar En Playstation 5 Vale alrededor De 40 dólares Ah, igual es barato El juego Sí, si el juego Es un juego Ya de 2019 Pero la verdad Que es bastante Impresionante Gráficamente Y también Tiene una Súper Súper Buena trama No es del gusto De todo el mundo Ojo Pero Si hay que Echarle un vistazo Y el que Le gusten Los buenos juegos Con unas tramas Interesantes Tiene que Jugar esta versión Director Cut De Playstation 5 Ojo Yo dije que Solamente estaba exclusivo Para Playstation 5 Pero también Está Para PC Ah, buena No así No salió en Playstation 4 Entonces está Para Playstation 5 Y para PC Esta versión Director Cut Que se lanzó Hace poquito 24 de septiembre Y que está Completamente Recomendada Buenísimo Buenísimo Y eso Estamos llegando Al fin de este episodio Exactamente Estamos llegando Al final De este capítulo 29 De la capital Wow Como pasa el tiempo Sí Ya se nos vamos Vamos a ir por un tubo Vamos a estar hablando Ya con el viejo Pascuero pronto Sí Primero la elección Sí A ver que nos traen Porque va a haber Escasez de De artículos Dicen por ahí Va a haber mucha plata Pero va a haber Que voy a comprar Guarden comida Desde ahora cabro Se los decimos Sí Guarden comida Me recuerda Un tiempo pasado Eso Sí Donde se hacían filas Había mucha plata Pero no había que comprar Tarjetas de racionamiento Déjà vu Déjà vu Claro Así que eso Ojo cabro Bueno Agradecido De todos los que nos escuchan Nos aguantan Nos entienden Que nos siguen En nuestro canal De YouTube Vamos a hacer Algunos ajustes Ahí Ya lo estábamos Anunciando Unas mejoras Para que también disfruten Sí Nuevo contenido Se viene pronto Las cápsulas del profe De Station también Así que Eso Un abrazo a todos Cuídense hartos Y nos escuchamos La próxima semana Chau 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 La capital De los simios Chau 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 ¡Gracias!